La agrupación deportiva Ceuta sufrió una nueva derrota en la vigésimo séptima jornada en su visita al campo del Guadalcacín. El conjunto jerezano venció por dos goles a uno a los ceutíes y demostraron por qué son uno de los mejores equipos en casa de la categoría. Javi Tamayo adelantó a los gaditanos con un gol en el primer cuarto de hora. El nuevo jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Kopi, empató el encuentro antes del descanso, pero su gol fue anulado en un dudoso fuera de juego. Tras la reanudación, Javi Tamayo volvió a marcar y puso el 2-0 en el marcador. Volvió a contestarle Kopi con un godazo que esta vez sí subió el marcador y dejó el definitivo 2-1 en el marcador. La agrupación deportiva Ceuta, tras los resultados de esta jornada, se coloca en el octavo puesto de la clasificación pero a 10 puntos ya del playoff. Tras la remontada del Atlético Sanluqueño que venció a Lutrera por tres goles a cuatro. Por su parte, el líder de la competición, el Córdoba B, derrotó a Lecija por cero goles a dos y consigue la duodécima victoria consecutiva de su equipo sacándole ya al San Fernando 10 puntos que sigue siendo el segundo clasificado. La agrupación deportiva Ceuta, a 10 puntos del playoff de ascenso y a 12 del descenso al regional preferente, se encuentra en tierra de nadie en la mitad de la tabla y tendrá que vencer el próximo fin de semana en el Murubalécija Club de Fútbol si no quiere ir despidiéndose de las eliminatorias para ascender a superior categoría.